Hace más de un año, los integrantes del Circo Rolex no han podido ejercer su actividad debido a las constantes restricciones por la pandemia del coronavirus. La inactividad los ha sumido en una profunda crisis económica. Incluso sus herramientas de trabajo se han deteriorado por la falta de uso. Pablo Calvache, propietario del Circo, indicó que debido a la necesidad, incluso han tenido que vender un auto cargable, un montacarga y un camión. De igual manera, se han visto obligados a realizar otras actividades para llevar el pan de cada día para sus hijos. Andamos vendiendo mascarillas, hemos vendido algodón de azúcar, manzana caramelada, hemos salido con los carros a vender dulces, chocolates, hemos vendido hasta comida, pero esto no es lo nuestro. Automáticamente no nos encontramos en nuestro hábitat natural, que es el circo, sin tener agua, sin tener nada, o sea, es sumamente durísimo lo que nos está pasando. Actualmente en un terreno del Bypass Quito Quevedo viven los 24 integrantes de este circo. Sin embargo, su pedido está dirigido al COE Cantonal para que les permita reactivar su actividad, pues necesitan cubrir sus necesidades básicas y pagar préstamos que mantienen con la banca. Ya le hicimos llegar un oficio también para ver si nos puede ayudar con los permisos, exonerarnos con lo que es el valor de los permisos por el motivo de que no tenemos dinero, por lo que no hemos trabajado. Entonces lo único que nosotros pedimos es que al señor alcalde directamente de aquí de Santo Domingo que nos ayude para nosotros poder abrir nuestro circo y realizar los espectáculos que hacemos para así podernos sustentar. Aseguran que están dispuestos a cumplir a cabalidad cada una de las disposiciones como la reducción de la capacidad de aforo y la aplicación de protocolos sanitarios, todo con el fin de volver a reactivarse y brindar alegría a su público. Nosotros contamos con todas las medidas de bioseguridad, por lo tanto nos sentimos capacitados para poder ya laborar y lo único que les pedimos es que al COE Cantonal que nos permita trabajar, que nos permita laborar y nosotros vamos a cumplir como es debido con las medidas de bioseguridad. Una vez enviada la solicitud al COE Cantonal de Santo Domingo, los integrantes de este circo se mantienen a la expectativa de la respuesta. Hacen un llamado a las autoridades para que se sensibilicen con su situación y les permitan trabajar.